La verdad que esto para nosotros es un adelanto, es una solución muy importante porque hoy estamos dejando habilitado un distrito nuevo y por primera vez en esta localidad de la empresa de energía de la provincia de Catamarca. No tan solo se abre una oficina o se abre un predio, sino que también la gente de la SAPEN, el contador Baró, nos deja también un móvil, una camioneta cero kilómetros, toda equipada. Y no tan solo eso, sino también nos deja algo importante, que es lo que nos hacía falta acá. Porque a veces cuando se cortaba un simple fusible de línea de baja o de media, teníamos que recurrir a la gente de la Valle o de Los Altos, a Ligilán, que vengan para acá, que lo hacían con la mejor predisposición y voluntad, como siempre lo hicieron, a quienes yo les agradezco profundamente a los muchachos de la SAPEN. Teníamos que andar corriendo o a veces esperar, porque también ellos estaban encargados de otros lugares, de otros pueblos. Nos dejan también dos personas preparadas para que trabajen del lugar y dos personas de acá, de Bañado de Obanta. Así que creo que con esto nosotros tenemos cubierto todo lo que es el distrito Bañado de Obanta y también los pueblos vecinos, como ser Ampolla, Quebrachito, Las Tunas, Quebracho Blanco, Puesto del Medio, Dos Positos, Pozo del Bajo, Puesto de la Viuda, Pozo del Campo, todos los pueblos que componen a este distrito de Bañado de Obanta. O sea que el distrito es bastante grande, uno de los más grandes del departamento. Por eso creo que es muy, pero muy importante lo que hoy estamos habilitando. Como les dije, no tan solo habilitarlo para que esto esté abierto, sino para que funcione y para que nos den una solución, a quien yo les agradezco profundamente a ustedes por poner nuevamente la mirada hacia acá, a Bañado de Obanta. Les agradezco muchísimo porque también en este distrito que fue muy afectado por las inundaciones últimas, también están llevando adelante a través de una empresa un trabajo de cambio de cables, colocando nuevas columnas, o sea, un trabajo importante para Bañado de Obanta. Y también así, me estaba comentando Ruli Garot, el contador, que se estaría terminando dentro de poco ya este nuevo tendido de la línea de alta tensión, de la cual viene para esta localidad. Bueno, seguramente va a hablar Guillermo Dayalasta y nos va a explicar bien cuáles son los otros trabajos que se van a venir, que se están haciendo y que se van a venir después, porque creo que viene uno más importante todavía, que va a ser un trabajo madre, sería el que dejaría ya casi todos los distritos de esta zona con una potencia tremenda, hablando de energía, sería ya la solución definitiva para nuestro pueblo.